¿Yuki? Este viernes, Emily recibe una gran propuesta. Emily, los clientes dicen que tu comida está deliciosa. Y hemos pensado que podrías abrir un restaurante por tu cuenta. ¡Pere! Un encuentro accidentado podría cambiar su vida. Lo siento. Lazos familiares. Este viernes a las 2 de la tarde. Por TV Perú. ¡Somos todos!